¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Dr. J Fútbol & Fan. Bueno, vamos con el clamor nacional que ha levantado, por supuesto, el robo y el traco al Real Madrid. Vamos a por ello. Y ya sabéis que si queréis estar a la última sobre las noticias de vuestro equipo favorito, ya sabéis, aquí tenéis otra vez de nuevo, mucho más rápida, mucho más sencilla, mucho más intuitiva, la aplicación de OneFootball, con vídeos, estadísticas, noticias, todo, absolutamente todo lo que queráis. Muy sencilla de utilizar, elegid vuestro país, elegid vuestro equipo favorito y ahí tendréis en vuestro móvil puntualmente todas las noticias que queráis. Ya sabéis, OneFootball, el link en la descripción. Bueno, pues sí, efectivamente, la verdad es que tampoco quería dedicar demasiada atención a este tema porque una vez pasado la verdad es que ya es difícil volver atrás y que vayan a cambiar nada, pero evidentemente lo que hoy, o la manera en la que hoy se ha levantado el país entero, pero básicamente de diarios deportivos e incluso ya no solo nacionales sino internacionales también, es el clamor, en mi opinión, del robo que sufrió ayer el Real Madrid. Incluso un ex barcelonista como Alfonso Pérez se ha pronunciado en contra de lo que vio ayer porque es, vamos, yo creo que clamoroso lo que vimos, ¿no? Es escandaloso que hasta Zidane tuviera que saltar al terreno de juego. Viene a decir un poco y a significar la magnitud de la situación en el sentido de que, lógicamente, fue un perjuicio grave al Real Madrid. Ya no solo por el tema de Militao, sino la mano de Jordán que, bueno, pues no revisó el árbitro y ese tipo de cosas. Y al final, en situaciones de este tipo, cuando van, pues eso, los equipos están sumamente apretados, no hay apenas diferencia de puntos. Lógicamente este tipo de detalles cuentan, es decir, no podemos pensar que, bueno, vamos a dejarlo pasar y ya está y ya lo recuperaremos en otro partido. No, es que la situación es completamente distinta. Es que ya apenas quedan partidos, es que la cosa está muy apretada y encima tenemos un error arbitral que no sabemos muy bien a qué se debe porque encima revisó el penalti de Militao que todo el mundo se está pronunciando en el mismo sentido de que no fue penalti, que no varía la dirección del balón, que estaba mirando, que estaba de espaldas, que no estaba... En fin, bueno, ya lo habéis visto. O sea, es que tampoco os voy a añadir nada nuevo a lo que ha sido, en mi opinión, un escándalo y en este sentido creo que el Real Madrid, bueno, si es que el problema es que tiene poco que hacer porque al final podría deciros no, que recurre y tal, ya, pero es que ¿y de qué le va a valer? No le va a valer absolutamente de nada porque no se va a cambiar nada, ni el resultado del partido, ni nada. Así que nada más, amigos, dadle a like al vídeo si os gustó, comentad lo que queráis y por supuesto suscribíos a mi canal DrJFuturanFan.